Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche me dé la despedida Muy pronto volveré, primeramente adiós Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación, al pueblo donde voy Te mando un telegrama para que sepan mi destino También la dirección y calle donde estés Así nos despedimos aunque se ha acabado